Hola chicos, este es Radioactivos con WhatsApp para acá. Ahí venimos. Bueno, este es Bienvenidos a Radioactivos. Este es el programa de radio informal para fingir ser más cultos durante toda la semana. Estamos a punto de iniciar el programa de radio. Voy a estar leyendo sus comentarios. Muy bien. Muy bien. Empezamos al siguiente programa. Ya es hora de comenzar Redactivos al estilo WhatsApp para acá. Me mordió un locutor redactivo y ahora tengo este programa. Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales y a ti como el protagonista. Ah, mira, ya hasta me cambió la voz. En la primera 1520 AM. Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja. Ahora puedo verlo todo. Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión. Uy, qué rico chismecito, chismecito. Valiente, profesional, pero sobre todo divertido. Andamos bien radiactivos. Es alto, bronceado y guapo. Ok, no voy a leer esto. No, espera, espera. Bueno, diviértanse. Comenzamos. Comenzamos, mi gente bonita. Comenzamos mis radiactivos, mis queridos radiactivos. Este querido miércoles, ombligo de semana, por fin. Ya estamos a la mitad, ya casi termina, ya casi inicia fuebebes. Nada más preludio para el viernes. Estos radiactivos con Guazapraca, su amigo el Guazapraca, contándole el chismecito nacional, internacional, local y estatal y de todo lo que nos dé de aquí hablar para fingir ser más cultos durante toda la semana porque hay que estar informados. Pero estar informados no tiene por qué ser tedioso, no tiene por qué ser tan formal. Vamos a relajarnos tantito, vamos a contarlo de una manera dirigible, dirigible, ¿eh? De una manera digerible. Una manera en que todos podamos entender la noticia. Estamos a 43 grados centígrados y se espera una máxima de 44. ¿Y qué loco? Porque yo sentía más calor ayer que ahorita, pero ahorita al parecer estamos más calientes. Tenemos 43 grados centígrados. No se haga confianza. Esténse siempre en la sombrita, siempre con aire acondicionado. Pon el ventilador en el número 5 porque el calorcito va a arriesgar poquito más durante toda la semana. Aguas con eso. Pues, mi gente, les tengo este chismecito local. Vamos a iniciar primero con lo importante, ¿no? Primero con lo importante y es la que tenemos boletos para béisbol. Sí, primero tenemos boletos para béisbol gratis, totalmente gratis. Si usted quiere su boleto para ir a ver el béisbol, totalmente gratis. Lo único que tiene que hacer es comunicarse a cabina al número 653-534-6070. Se lo repito. Si usted quiere boletos para el béisbol totalmente gratis, solamente llame al número 653-534-6070. Si marcas ese número nada más y quiero mis boletitos y te los van a dar. Así de fácil. No tienes que hacer nada más. O aquí me mime en comentarios también porque estamos transmitiendo en vivo al mismo tiempo que estamos aquí en la radio. Puedo leer sus comentarios. Simplemente díganme si quieren sus boletitos y cómo no, les damos la información para que vengan por ellos. Además, ustedes nos están localizando por la estación 1520 AM a través de su radio o si descargaron la aplicación MyTunerRadio. Si descargan la aplicación MyTunerRadio, nos pueden localizar desde su celular, tableta, computadora, desde cualquier aparato electrónico. MyTunerRadio, ahí búsquenos como la primera 1520 de todas y puras buenas. ¿Qué nos dice el chismecito? Pues hay cosas desde tan íntimas como cosas que están ocurriendo aquí en la ciudad con las personas hasta cosas de extraterrestres. Se están confirmando cada vez más estos avistamientos de ovnis que se vieron en Tijuana y en San Diego. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen en los extraterrestres? Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre ¿Ustedes creen que existan? ¿Ustedes creen que ya están aquí? ¿Ustedes creen que vinieron antes como civilizaciones antiguas que nos construyeron las pirámides? Hablemos de eso tantito. Además, pues la gente aquí en San Luis también está viviendo un calorón y sin agua allá por los lados de la Topahue. Mientras el mundo se está actualizando y está legislando para que los autos de diésel y gasolina se dejen de usar para 2035, nuestro presidente inauguró ya dos bocas. Esta nueva refinería una nueva refinería para sacar más petróleo porque aquí le importa el futuro. Pero lo único que inauguró por cierto fueron las oficinas. No crean que ya terminó la obra. Nada más las oficinas. En fin, tenemos mucho que contarles. Tenemos mucho que platicar esta ahorita que nos vamos a estar acompañando, que nos vamos a estar haciendo compañía. Pero antes vamos con lo importante. Antes vamos con la noticia más importante de todas. La importancia pues bueno, porque es local, no es local y es algo que no debe seguir ocurriendo y es este caso que les comentaba en el noticiero pasado, este caso del que vamos a estar hablando durante estos días, el de la regidora, la regidora sanluicina que lamentablemente, lamentablemente es víctima del machismo, de la misoginia, de un gobierno, pues qué decir, ¿no? Un gobierno que no ha roto el pacto, que sigue protegiendo a las personas que atacan a las mujeres. Esta es la regidora Rebeca Chin de León. Rebeca Chin de León es una regidora, los pongo al tanto de la noticia primero, de qué fue lo que ocurrió, qué es lo que estaba ocurriendo y qué está pasando justo ahora. Verán, Rebeca Chin de León es una regidora de Morena aquí en la ciudad. Ella también ha trabajado con derechos binacionales. En días pasados, ella y sus compañeros, bueno, ¿qué digo días? En meses pasados, ella y sus compañeros se fueron de viaje a un mitin de Morena. Cuando iban de regreso, ella sufrió un incidente que ya externó al Ministerio Público, el cual ya lo confirmó como abuso sexual, ¿ok? Sufrió este abuso sexual durante el camino por parte de los políticos que la acompañaban de aquí locales. Los políticos de aquí, al contrario de ayudarla, para empezar, se callaron. Una vez que este sujeto se aprovechó de la situación y abusó de nuestra regidora, Rebeca, los demás, para empezar, no hicieron nada, no la ayudaron, al contrario, comenzaron a reírse de ella y a través de sus propios grupos privados comenzaron a re-victimizarla. Comenzaron a decir que ella se merecía lo que le había pasado, comenzaron a decir que deberían volverla a subir al camión para que se lo volvieran a hacer y le comenzaron a decir que lo que ella estaba haciendo no era más que chisme de viejas, que era puro chisme de viejas nada más. Es decir, ni siquiera fue de que simplemente se callaran durante sus grupos privados que tienen todos los políticos, comenzaron a burlarse de la situación que ella estaba pasando. Por ella, haber denunciado esto al Ministerio Público, también se dice, se dice que su esposo fue despedido de su trabajo. Están operando políticamente para callarla, la están presionando e incluso acusa a ella que le han hablado, le han hablado y le han llamado, le han marcado para amenazarla, para que se calle, para que deje de denunciar, de denunciar estas cosas. Eso fue algo terrible. Dice que ha sufrido abuso en tres ocasiones. La primera en el camión, cuando venía de regreso. La segunda, a manos de los funcionarios estatales que organizaron el viaje y también de funcionarios municipales, quienes además me difamaron, dice ella, de manera pública, de lo cual tengo todas las pruebas que los involucra a todos ellos. Pero lo que es peor es que entre todos me violentaron públicamente al ventilar este tema que yo quería mantener en privado. Se burlaron, dijeron que merecía lo que me había pasado, que habría que celebrar a mi atacante con una carne asada, fíjese usted, con una carne asada para lo que había hecho y que me deberían volver a subir al camión de pasajeros para que me lo volvieran a hacer. Es decir, no solamente la atacaron cuando venían de regreso, sino que la siguen atacando últimamente. Ella, a pesar de que quería tener todo esto en privado, a pesar de que ella quería manejar esto de manera interna. ¿Por qué? Porque de por sí no es fácil hablar de estos temas, de por sí no es fácil salir al mundo y decir que te han atacado de esta manera, que ha sufrido algún abuso sexual. Además, ella, antes que servidora pública, es madre de familia, tiene su familia, tiene su marido, tiene su hija. Y se comprende, se entiende, se entiende que esta es una situación muy difícil de la cual hablar con cualquiera. Es algo que uno quisiera mantener en privado y poder arreglarlo por sus propias cuentas. Pero lo que pasa, el asunto es que la han estado atacando durante meses queriéndola silenciar, por lo que la llevaron hasta el límite de tener que publicar ahora en redes sociales su historia, lo que le ha pasado. Porque, ojo, no es nada más una mujer, no es nada más una mujer que está acusando a alguien en Facebook y ya, no. Ella ya denunció ante el Ministerio Público, el Ministerio Público ya lo catalogó como abuso sexual, pero ha sufrido tanta presión, tanta presión y tanto hostigamiento, tantos ataques durante tantos meses que ha tenido que ventilarlo de manera pública para que estos ataques terminen. Dice ella, para que se les ponga la piel de chinita, mientras las autoridades pertinentes actúan, dejo saber que hago directamente responsable a las personas señaladas en las denuncias presentadas ante el Estado, en caso de que yo sufra cualquier tipo de acoso, cualquier tipo de agresión física en redes sociales o contra mi propiedad o algún acto violento en mi contra o contra mi familia. Hoy, sin desearlo ni pedirlo, mucho menos merecerlo, me tocó enfrentar esto. No entiendo por qué a mí. Lo que sí sé es que le tocó a la persona correcta porque yo sí llegaré hasta las últimas consecuencias, pues quiero que mi hija vea cómo me defiendo para que ella nunca permita ningún tipo de abuso. También esas mujeres que están siendo víctimas de esa misma violencia política que yo sepan que tienen voz y que están obligadas a usarla por ellas y por sus hijas. Fíjate nada más el tremendo de mujer con el que no sabían que se estaban metiendo. Ella dice que ella sí se va a defender y va a llegar hasta las últimas consecuencias para que su hija vea cómo se defiende. Y ese es el ejemplo que todas dan. Todas las que están viviendo esta situación que tienen miedo que por algún por X o por Y no denuncian se entienden. Nadie les está presionando nadie les está juzgando sabemos que debe ser difícil para ustedes no podemos comprenderlas pero al menos podemos ser empáticos con ustedes y decir bueno nadie te va a presionar aquí estamos y te estamos apoyando porque toda la lucha que ustedes hacen cuando sufran este tipo de abusos este tipo de acosos marca un precedente marca el camino para que las demás mujeres que están viviendo esto o que lamentablemente lo vivirán en un futuro puedan inspirarse o tengan de donde tomar camino para poder protegerse para poder defenderse entre ellas pues sus hijas como Rebeca dice nuestra regidora bueno ¿qué ha pasado con todo esto? pues que la siguen atacando siguen burlándose de ella siguen creyéndose con la impunidad para hacerlo porque fíjense qué tan qué tan qué tan intocables se creen los políticos que tenemos justo ahora qué tan intocables se creen que aparte de abusar de una mujer aparte de burlarse aparte de abusar de una mujer ni siquiera es de apoyarla aparte de abusar de ella comienzan a atacarla y comienzan a burlarse de ella y se creen con el derecho de poder enviarse mensajes se creen con el derecho de poder amenazar a su víctima y se creen con el derecho de enviar mensajes diciendo que se lo merecía y que ojalá le vuelva a pasar qué tan intocables se creen qué estarán pensando estos políticos que tenemos aquí en la ciudad no pues estamos los políticos en el poder ¿qué van a hacer? ¿qué piensan hacer al respecto? ¿qué nos van a hacer? tenemos el poder pero no señores ustedes no son tan poderosos como creen ustedes no pueden contra todos nosotros juntos y todos nosotros vamos a estar en primera fila al pendiente de esta nota y vamos a estar en primera fila a primera fila hasta donde tope hasta donde tengamos que llegar porque esta ciudad no los quiere no los necesitamos nos estorban ustedes son nos dan pena nos estorban y esta ciudad no los quiere así que vayan preparando sus maletitas porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y fíjense ella misma publica un un comunicado del mismo INE sobre qué es la violencia qué es la violencia de género ¿no? el motivo de género dice esta información conoce algunas de las acciones que pueden constituir la violencia política contra las mujeres por razón de género las cosas que se catalogan como violencia política por razón de género son divulgar o revelar información personal y privada de las mujeres precandidatas candidatas o en ejercicio de sus funciones político-públicas con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia al cargo que se postulan prácticamente lo que están haciendo con nuestra regidora Rebeca que es pues estarla amenazando estarla hostigando estarla humillando estar haciendo estos comentarios bastante misóginos al respecto diciéndole y clasistas también porque ella misma relata que le han le han dicho güera canalera que se cree de Estados Unidos pero viene y perrea en México en fin un montón un sinfín un sinfín de insultos de denostaciones de hostigamiento que están haciendo en contra de ella obviamente para que renuncie y para silenciarla para que se calle y no denuncie aunque ya los denunció pero para que no siga haciendo ruido sobre los asquerosos machistas misóginos cerdos patriarcales por más feminista que me escuche es que la verdad ahora sí aplica ahora sí aplica esos cerdos asquerosos que tenemos como políticos pues le están queriendo silenciar además la violencia política contra las mujeres en razón de género también se hace cuando realizan conductas que impliquen amenazas verbales que ya la amenazaron difamación que ya la han difamado desprestigio que ya lo están haciendo burlas descalificación y calumnias en público o privado comunicaciones por cualquier medio convencional y o electrónico acecho hostigamiento o acoso sexual prácticamente esto que se cataloga como violencia política contra las mujeres por razón de género es prácticamente está describiendo todo absolutamente todo lo que nuestra regidora está viviendo en estos momentos ella hizo un comunicado también hizo un comunicado sobre lo que está viviendo justo ahora por los comentarios que está teniendo en redes sociales tanto positivos como estos cerdos asquerosos que dicen que nada más se está haciendo como dicen los políticos de aquí de San Luis que solamente es un chisme de viejas haber sido abusada y que te estén hostigando para callarte y que no denuncies es un chisme de viejas según ellos vamos a ver qué tiene que decir regresando de este breve corte comercial y regresamos aquí a Radioactivos con Guasafraca con esta noticia sobre nuestra regidora ¿cómo la ven chavos? mis Radioactivos voy a leer sus comentarios también fíjense esto que estamos hablando ahorita sobre el abuso que sufrió nuestra regidora y que bueno el abuso que está sufriendo todavía porque lo que sufrió ya lo catalogaron como abuso sexual no lo dice ella lo dice el ministerio público entonces digo no es una mujer que nada más anda recusando a gente sin pruebas o sin razón en Facebook no, no, no a mí también ya luego platicaremos de eso a mí me ha tocado que también por conversaciones privadas me acusen falsamente de ser violento y no sé qué tantas tonterías que cualquiera que me conozca sabe que soy la última persona que sería violenta y no, no, no y no, no y no Gracias. Regresamos aquí a Radioactivos con Guastaparaca con esta nota local sobre la regidora que tenemos que está sufriendo abuso. Para los que vayan llegando, resulta que tenemos una... no resulta. Tenemos una regidora aquí llamada Rebeca Chin, una regidora por Morena, que en un meeting donde viajó con sus compañeros, ya de regreso sufrió lo que el Ministerio Público ya catalogó, ya lo catalogó como abuso sexual. Después de este abuso sexual, han habido meses donde ha estado siendo hostigada por parte de sus mismos compañeros para silenciarla, para que no haga nada. La han estado acusando, la han estado violentando, la han estado difamando, se han estado burlando incluso de su situación, diciendo que ella se merecía lo que le sucedió y diciendo que la deberían volver a subir al camión para que se lo volvieran a hacer y todavía celebrarle a su atacante con una carne asada, porque catalogan lo que ella sufrió, catalogan este abuso como chisme de viejas. Nadie se ha pronunciado al respecto. Nuestra regidora ya ha estado publicando su situación, publicó su historia, además de publicar estas razones de lo que se considera totalmente como una violencia política contra las mujeres por razón de género. Lo que nuestras instituciones catalogan como violencia política contra las mujeres por razón de género es prácticamente todo lo que ella ha estado viviendo. Las conductas que impliquen amenazas verbales, difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias en público, en privado, comunicaciones por cualquier medio convencional o en privado, con acecho, hostigamiento o acoso sexual. Prácticamente todo lo que nuestra regidora ha estado viviendo y que se armó de valor para poder denunciarlos. Ya no es nada más alguien que está acusando a alguien en Facebook. Los denunció ante el Ministerio Público, ya lo catalogaron como abuso sexual y ahora durante todos estos meses la han estado queriendo callar, la han estado hostigando a tal grado que ha tenido que llevar esto en público. Ha tenido que publicar la historia de terror que está viviendo y nuestros políticos, mira, en el pacto, calladitos, protegiendo a sus mismos agresores. En esta misma publicación, nuestra regidora Rebeca Chin dice que hay quienes dicen que me quiero victimizar. No se dan cuenta que ir contra un sistema de poder que está empeñado en destruirme no es la posición de una pobre mujer. Todo lo contrario. A pesar de todo lo que me ha hecho, sigo trabajando a pesar de todas las trabas impuestas desde la Secretaría del Ayuntamiento. A pesar de que me tienen bloqueada la información. A pesar de que impiden cualquier gestión que la gente me pida con las direcciones del Ayuntamiento. Lo que he hecho por la gente de San Luis luego a pesar del gobierno. A pesar del gobierno. Desde mi bolsa. Quiero decirles que enfrento a un gobierno misógino y que no se arrepiente de serlo. Que lo dice sin problemas, sin pena. Tengo ya casi un año en esta situación. Una víctima no aguanta lo que yo he aguantado. El problema conmigo está en mi naturaleza. Soy mujer. No le debo nada a nadie. Lo que he logrado me ha costado el triple que un hombre. No es de hoy. No estoy aquí porque alguien quiso llenar un hueco. He trabajado arduamente por cada espacio. Soy leal a mis ideales. Eso no le sienta bien a la gente que solo quiere servirse. Que utiliza un movimiento para ganancia personal. Dice que no sé hacer política. Que soy terca y no entiendo las estrategias para seguir en el poder. ¿Qué no se supone que eso es exactamente lo que no queremos? Las mismas estrategias de siempre. Gente eternizada en el poder. Gente eternizada en el poder. Ideas retrógradas se han apoderado de nuestro gobierno y gente sin escrúpulos. Algunos sin estudios. Otros cobardes. Y la mayoría sin principios. Son sus facilitadores. Debo aceptar que la mayoría son cobardes con buenas intenciones. No es excusa. Eso no los justifica. Pero tienen miedo. Han visto las columnas de opinión en mi contra difamándome. Tengo pruebas de quién las escribió. Han visto el bloqueo hacia mí. Han visto los ataques hasta físicos. Los entiendo. Mas no los justifico. Al contrario. Los cuestiono. ¿Cómo se atreven a decir que están en un movimiento revolucionario? Algunos son serviles de una manera que revuelve el estómago. En fin. Es muy triste. Muy decepcionante. A San Luis Río Colorado no ha llegado el cambio verdadero. Una pobre mujer es aquella que calla. Que se dobla ante el poder. Que habla entre susurros. Que habla entre susurros de sus inconformidades. Que con tal de estar en la mesa. Sonríe. Aunque por dentro esté en desacuerdo. Yo no soy una pobre mujer que se victimiza. Soy una mujer que lucha una batalla. Que dicen. Que dicen muchos. Que está perdida desde su concepción. No se dan cuenta. Que así nacen los cambios verdaderos. Desde la opresión. Desde lo imposible. Ese es el tamaño de mujer que se están enfrentando los políticos misóginos. Machistas. Cerdos. Asquerosos. Que no han rupto el pacto de aquí de San Luis Río Colorado. Me pregunto yo. Me pregunto yo. Y les pregunto a ustedes. Para empezar. Si esto le ocurrió a una regidora. Del partido en el poder. Por sus propios compañeros. Es que incluso. Que incluso ha trabajado con derechos humanos binacionales. ¿Qué te espera a ti cuando sufra lo mismo? Si una regidora. Alguien con este puesto político. Del partido en el poder. De Morena. El partido más poderoso que hay ahorita en México. Sufre estas cosas. Y lo que hace la autoridad. Es burlarse de ella. Y lo que hace la autoridad. Es burlarse de ella. Incluso revictimizarla. Y a intentar callarla. Hostigarla. Amenazarla. A atacarla durante meses. Para que se calle. ¿Qué te espera a ti? ¿Qué te espera a ti cuando sufras violencia? ¿Qué te espera a ti cuando vayas a denunciarla? Si se ríen de su propia compañera. ¿Qué te espera a ti cuando exijas justicia? ¿Tú crees que San Luis ya cambió? ¿Tú crees que ya vino el cambio de San Luis Río Colorado? ¿Con estos políticos en el poder? Porque mira. También les pregunto a ustedes. El alcalde. Ni sus luces. Dice ella que tiene meses con este problema. Que el gobernador Alfonso Durazo. Incluso ya exigió la renuncia de los culpables. Pero ellos siguen donde mismo. Siguen en el mismo puesto. ¿Quién los está protegiendo? ¿Quién los tiene ahí? ¿Quién está abogando por ellos? Mira. El alcalde no ha dicho nada. Ya tiene días. Que ella manifestó esto públicamente. Tiene meses que ocurrió. Tiene meses que ha estado pidiendo ayuda. Tiene meses que lo denunció. Nadie ha dicho nada. Dice incluso que sus mismos compañeros. Le dicen en los juritos. Acá en privado. Oye. No pues yo te apoyo. Pero ya cuando están en la mesa. Nada. Ya no lo apoyan. Ya no sé nada. Pues no rompen el pacto. Pues les falta. Los que a ella le sobran. Para poder alzar la voz. Y el alcalde. Este es su ayuntamiento. Este es su personal. Este es su gente. No estoy diciendo que él haya sido el que la abusó. Pero. ¿Dónde está el alcalde? No que muy feminista. No que ese es el gobierno del cambio. ¿Qué ha hecho nuestro alcalde? ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Por qué no ha dicho nada? Él. Obviamente. Mira. Aquí están las puertas abiertas para el alcalde. Si tiene algo que decir. Si tiene algo que decir. En estos momentos. Puede hablar. Puede llamar aquí a la estación. Aquí lo vamos a estar recibiendo. Como no. Tenemos las puertas abiertas. Si quiere venir a hablar del tema. O si no. Si quiere seguir. Sin romper el pacto. No hay problema. Usted puede seguir. Sin romper el pacto. Pero nosotros no nos vamos a callar. ¿Qué tiene que decir el alcalde al respecto? ¿Qué tienen que decir los demás compañeros al respecto? Les digo. Gente. No se quede callada. Alce la voz. Vamos a estar al pendiente de esta nota. Y vamos a seguir en ella. Hasta las últimas consecuencias. Así que vamos con una bonita canción. Para relajarnos tantito. Y regresamos aquí a Radioactivos. Con WhatsApp para acá. Bueno. Así es. Se me olvida que los tengo aquí en vivo ustedes. Ahora sí. Vamos a leer sus comentarios tantito. Para ver qué opinan del tema. Miren. Aquí están ustedes. Aquí están ustedes. Cinco. Ahí están. Sí. Ahí está. Cinco. Dice Isabel Barcelo. Saludos. Saludos Isabel Barcelo. Que se está ahí comunicando. A Bertita Martínez. Saludos también a Bertita. Saludos. Hermano perdido. Según el Hilario de los Picón. Dice Eduardo Hoffman. Así es Eduardo. ¿Qué onda? Saludos también a Hilario de los Picón. Es que por ahí deben dar. René Sarabia. Dice saludos compartido. Muchas gracias por compartir. Y por todo su cariño. Hannibal King dice. Hazme 100 hijos. Te hago 200. ¿Qué onda? No hay que conformarse con tan poco. ¿Qué onda Edgar ya? Botanito por la H. Saca los boletos Pablito. Si quieres boletos para el béisbol. Tú diré. Aquí estamos regalando boletos. A todos los que están viendo. Estamos regalando boletos para béisbol. Mauro Cabrera. Dice acá. Puso todo el like. Saludos también. Hannibal King dice. Se vienen los extraterrestres. Nos hará un paro la morra. Que habla con los aliens. De hecho Hannibal. Es parte de la nota. Que vamos a hablar ya más adelante. Si vienen los extraterrestres. Y están diciendo. Los memes. Por estos avistamientos de ovnis. Que se han estado viendo en Tijuana. Y también allí en San Diego. Dicen que la que habla. Que con los extraterrestres. Los llamo. Emilio Chávez León. Saludos bro. Saludos. Si eres fan destacado. Me lo ponen ahí. Saludos. Uy. Saludos. Tremendo. Dice Mauricio Mesa. Saludos. Pase, pase. Tremo. T yapıyorsun. Pase, pase. Si es – Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Búsquenos ahí en Maituna Radio. Descárguense la aplicación y busquen a la primera 1520 AM de Todas y Puras Buenas y ahí vamos a andar cotorreando con ustedes. Ya saben que de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde aquí con su amigo el Guasaparaca la noticia informal para fingirse más cultos durante toda la semana. ¿Qué piensan ustedes? Estábamos comentando sobre esta situación tan horrible que estamos viviendo en el municipio donde una de nuestras regidoras está siendo acosada y durante meses ha vivido algo terrible. Algo terrible y que vamos a estar al pendiente de todo lo que sucede. Tenemos los micrófonos abiertos para cualquier funcionario que quiera venir a explicar cuál es su versión de la historia porque no se han manifestado. No han roto el pacto y aún cuando ven a su compañera sufriendo ese tipo de acoso no han dicho absolutamente nada. Ni el alcalde ni los demás regidores ni nadie, nadie más que esté en la Secretaría del Ayuntamiento se ha manifestado en su apoyo por a esa regidora que sufrió abuso sexual ya catalogado por el Ministerio Público como abuso sexual. Y los demás, mira, calladitos. No han dicho nada ni sus luces. Igual la gente aquí se está reportando bastante. Anda mandando saludos para todos ustedes. Isabel Barcelo, Abertita Martínez. Saludos hermano perdido según el hilario de los picones dice Eduardo Hoffman. Saludos a mí el hilario de los picones que tiene un programa más tempranito. Nos lleva en sus viajes astrales y nos lleva a todos ahí. René Zarabia dice saludos compartido. Muy bien, gracias por darle amor a todo este programa. Aníbal Quín dice hazme 100 hijos Guasaparaca. Te hago mil camarada, te hago mil. ¿Por qué limitarnos? Bueno, saca los boletos Pablito dice Edgar Bojar de Botaneando por la H. Se los recomiendo mucho Botaneando por la H. Fíjate, ¿qué boletos está hablando? Aquí estamos regalando boletos para el béisbol. Así es, si usted quiere sus boletos para el béisbol solo se tiene que comunicar al número 653-534-6070. Así nada más. Llame al número 653-534-6070 y le vamos a estar regalando su boletito para el béisbol. O bueno, comuníquelo aquí. Nada más coméntelo aquí en los comentarios a través de la transmisión en vivo de las redes sociales y también se los vamos a dar. Saluda también Francisco de León que dice muy interesante tu programa. Muchísimas gracias a Francisco León que es un señor que nunca, nunca se pierde la primera 1520M que siempre está al pendiente del programa. Muchas gracias por estar ahí al pendiente. Amaro Cabrera también saludos que se está reportando. Se vienen los extraterrestres, nos hará un paro la morra que habla con los aliens, dice Aníbal Quín. Así es, la noticia también que está más adelante es sobre estos avistamientos de ovnis que se han estado viendo tanto en Tijuana como en San Diego. Saludos bro, dice Emilio Chávez. A Mauricio Mesa también. Saludos tremendo. Desbloqueame, ya te vi que aquí andas, dice Belcebú Castillo. Le dice a José. Pedro Peña, hola. Dice que la gente es muy cruel con sus comentarios. Ya en estos tiempos no hay respeto por nada ni nadie. Dice además, algo encubren o no quieren que se dé cuenta a la gente. Por eso la ponen tanta traba. Se refiere al tema de la regidora. Son una bola de ignorantes. Así es, lamentablemente ahorita en redes sociales pues ya no es tan fácil comunicarse porque hay mucho odio ahorita en las redes sociales. Raúl Pache dice, saludos desde Yucatán. Fíjense, ya nos están escuchando. Saludos hasta Yucatán. También a Beltrán de Ciranúa, Francisco, que se está comunicando. Saludos, saludos a Sandy Parra López. Sandy Parra López, que está mandando su poderesísimo like. Y saludos desde Hermosillo, dice Ernesto Cordobasta. Ya nos están escuchando. Saludos a todos los que nos están viendo. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con, díjense, que estamos hablando de eso de la mujer. Regresamos con las mujeres de Coparmex que tienen un importante, una importante noticia que compartir con todos nosotros. Regresamos aquí a Reactivos con WhatsApp para acá. Listo. Rápido. ¿Qué va, Álvaro? ¿Por qué proceden tanto para no ir? No sé, porque se portan nada. Vamos a hacer la silla para acá. Desde aquí te respondes, tú te vas a estar escuchando. Bueno, por el corrector mismo, de todos los hombres. Te vas a escuchar. A ver. Buenas, saludos. De hecho, me dijeron un patrocinio para la pastilla aquí y voy a contratar con ellos. Conmigo, aquí en este patrocinio. Pero nuestra paciente le quedó a volar, ¿eh? ¿Ahí se te va a ver? Pues la van a dos. Bueno, sí. Me voy a quedar más tranquilo. Pero tengo que decir desde quién soy, mi nombre. Sí. Como presidente, puede ayudar. No puedes, por favor. Ahorita me voy a mencionar. A ver si te voy a... Yo digo una parte y tú dices de nuevo. ¿No? ¿No? Yo digo una parte y tú dices... Sí. Tú dices de que va a gastar. Sí. Pero yo digo una parte y tú dices. Y yo digo una parte. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Gracias. 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 Regresamos aquí a Radioactivos con WhatsApp para acá. Estamos aquí con unas invitadas especiales para todos los que estaban escuchando aquí el comercial y la música. Recuerden que estamos a través de la frecuencia 1520 AM o a través de la aplicación MyTuner Radio. Si la descargan, busquen la primera 1520 AM y ahí nos van a estar escuchando. Nos quedaron de visita dos lindas mujeres para hablar, para hablar, muy agradables mujeres para hablar sobre un tema aquí bastante interesante. ¿Cuál es su nombre? Pues primero le doy la palabra a mi compañera Marcia. ¿Has aprendido ya? ¿Has aprendido ya? Ahora sí, llámenla. Ahora sí, llámenla. Mi nombre es Marcia Espinoza, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarios Coparmex. Ok. ¿Y cuál es su nombre? Muy bien. Me soy María de la Paz Corta López. Soy también afiliada a Coparmex y también estamos en este proyecto. ¿De qué trata el proyecto del que nos vienen a hablar? Bueno, es un basal que estamos organizando la Comisión de Mujeres, claro que con el apoyo de nuestro presidente, el contador Eric Merino y todos los socios, ¿sí? Sí. Para, es un basal con causa para apoyar a las mujeres, a las madres buscadoras. Ok. Porque sabemos que se escucha mucho hablar de ellas y yo lo digo, que no somos altruistas, pero tenemos la obligación de ayudar a la ciudadanía, claro, ¿no? Este basal se está haciendo porque miramos tantas, lo que sufren esas mujeres, ¿no? En andar buscando sus hijos, sus sobrinos, todos sus parientes. Sí. Entonces decidimos hacer este basal para apoyarlas con todo lo que se recaude de la venta de los stand, va a ser una parte para beneficio de ellas. Este va a ser un tipo colectivo, un colectivo que se va a poner en cierto lugar para vender productos. Así es. Va a ser en la Hotel Araiza, el día de mañana a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, donde habrá más de 30 emprendedoras, porque también apoyamos a las emprendedoras dándoles información cómo hacerse creadoras a un crédito, ¿sí? Entonces las invitamos a ellas a participar a este basal, que ha habido muy buena respuesta de todas ellas y aquí estamos porque queremos invitar a toda la ciudadanía que asistan a que colaboren con este basal con causa y apoyen también a los emprendedores. Será el sábado 30 de junio en el Hotel Araiza, sábado. Mañana jueves. Mañana jueves, mañana jueves, mañana jueves en el Hotel Araiza entonces para apoyarlas. Dice que van a tener sorpresas, rifas, exposiciones y conferencias. Sí, mira, va a estar una conferencia que es Dania, Carla, Carlos, perdón, y Maite Rosas. Y es la entrada, Pablo, es totalmente, no te voy a decir, Pablo, que es Guasaca. Es la libre. Este, aquí totalmente va a ser la entrada libre, sin ningún costo y pues van a tener acceso a estas conferencias, a las sorpresas, a las rifas, las exposiciones y sobre todo pues va a haber mucho, mucho participantes de las mujeres empresarias y sobre todo, como dice mi compañera presidenta, darle la información de todos los planes que hay de créditos que tanto el gobierno estatal como federal hay para las mujeres emprendedoras. Sí, porque muchas veces yo se había escuchado también de estos créditos de apoyo para emprendedores y que también hay apoyo para mujeres específicamente para poder ser un poquito más equitativos. No igualitarios porque si somos igualitarios sería algo injusto, de hecho, porque los hombres sí todavía se dicen, lo que estamos hablando del machismo, entonces sí se necesita un poquito más, ser más equitativos y hay apoyos para mujeres, pero tenemos mucha ignorancia al respecto, a veces hasta tenemos miedo de ir a preguntar sobre cómo solicitar estos apoyos, a quién preguntar. Precisamente eso es lo que manifiestas, es falta de información también, de difusión que existen programas y así como tú dices, y emprender y emprender a ver si me dan el crédito o no me lo dan, o sea, pero llevarlo a cabo, yo creo que en ese sentido sí tenemos mucha falta de información, hay que difundirlo más esto y pues a través de esta, ahora sí basar como causa, nosotros también somos madre de familia y sabemos, nunca podemos estar en esa situación buscando a lo mejor un hijo, un sobrino que esté desaparecido, muchas veces pensamos, no, pues yo ni vela ni la entierro, como decimos, pero yo creo que es importante aportar a nuestra comunidad y sobre todo a este tipo de mujeres que no tienen ningún recurso asignado, ellas como madres buscadoras, entonces nosotros elegimos a ellas por lo mismo, porque ser de las necesidades que ellas tienen, que las representa aquí en San Luis Cecilia Flores, que ya hablamos con ella, que actualmente ahorita no está, y pues de las necesidades que tienen, no les vamos a dar una pala como... Sí, como... Bueno, claro que no, ellas ocupan otro tipo de... por eso va a ser precisamente que ellos, la aportación que se les dé, que ellos mismos lo distribuyan donde ellos... Donde lo necesitan. Sí, porque ya es muy... Una pala sería mentarles, ya sabes... Sí, 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 sería bien gallo. Sí. No sé.